El Carpín 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 Cien. Solo cien empresas abastecen el 86% de lo que necesitamos todos los días. Es decir, alimentos, limpieza, higiene. Solamente cien empresas. Una concentración terrible. Gus, decime. Está silenciado, Gus. Gus, está silenciado. Gracias. Siguiendo lo que vos decís, son 1.500 precios. ¿Saben cuántos productos hay en un supermercado o en un mercado chino? De 60.000 a 30.000. Y solamente 1.500. Imagínense que no va a bajar la inflación por ese acuerdo de precios. ¿Me equivoco, Julián? Bueno, no te equivocás ni acertás. Vamos a ver. Lo que sí, yo lo interpreté de una manera diferente. De una manera, bueno, por ahí con un poquitito más de optimismo. En el sentido de que pueden ofrecerse como precios de referencia. Entonces, como el precio de referencia, ¿viste? Como el precio cuidado. Bueno, como que el precio justo tendría algo de hermandad o de familiaridad con el precio cuidado, en el sentido de que se ofrecería como precio de referencia. Entonces, como precio de referencia, los demás productos no se pueden disparar porque quedarían totalmente desfasados. Entonces, viéndolo desde un punto de vista... Perdón, son los padres. Quiero decir que son los padres, ¿eh? Porque me huele que, no sé, ¿viste? El acuerdo de referencia, si no, el Estado no se impone, es complicado, ¿no? Bueno, ahí, digamos, tenemos que informar, digamos, obviamente que nosotros deseamos, independientemente de las cuestiones teóricas, nosotros deseamos que se produzca esta desaceleración de la inflación. Primero que no, primero que todo, para que nosotros y nuestros hermanos argentinos podamos planificar un poco mejor cómo llegar a fin de mes y cómo comprar alimento. Cómo puede ser, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero, cómo puede ser que vivimos en un país productor de alimentos, que producimos alimento para 400 millones de personas y muchos laburantes no alcancen a elegir qué pueden comer para alimentarse, para nutrirse suficientemente. Es algo vergonzoso, pero que está en línea con eso que hemos repetido y no está mal que lo repitamos, porque está representado por el mensaje de ciertos sectores de la rural, de la sociedad rural, que decían, literalmente, nosotros preferimos que los argentinos sean pobres para que compren menos carne y entonces tengamos nosotros más carne para exportar. Ese es el mensaje de ellos, ¿no es cierto? Y por eso tienen escondido, porque estamos con el tema de la paz cambiaria, transitoria, que bueno, que ayuda al Ministro de Economía a este congelamiento, que yo soy más optimista que Gustavo, o por ahí tengo tantas ganas de que quiero construir e inventar un optimismo. Pero bueno, en definitiva, se consiguió la paz cambiaria con esos 8.000 millones de dólares que entraron. Ahora, los exportadores, que son los que extorsionan al gobierno y que ahora van a tener un dólar a 220, en el pronóstico del nuevo dólar soja, dólar soja prima, dólar soja segunda edición, o sea, se le vuelve a regalar guita a los tipos más ricos del mundo, esos todavía tienen cerca de 10 millones de toneladas escondidos. O sea, 10 millones de toneladas escondidos. Escuchame, entiendo que todos somos optimistas, queremos serlo, porque si no, no estaríamos en este programa y no militaríamos para que la cosa mejore. Pero la cuestión es, de esos 8.000 millones de dólares, el Banco Central está vendiendo casi 1.000 millones por día. ¿Cuánto queda de aquello? Sí, la situación de reservas a veces tiene sub y bajas relacionadas con cuando se liquidan las exportaciones, con adelanto de pago de importaciones. Hubo que este año importar un poquitito más que el año que viene, volvemos a ser optimistas, un poquito, porque el año que viene va a estar el gasoducto Néstor Kirchner terminado, y entonces eso nos va a permitir evitar las importaciones de gas que este año hicimos. A ver, perdonen que me ponga demasiado la camiseta, ¿no? Pero esto lo consigue un gobierno peronista, ¿no? Aparte, de hecho estamos hablando del gasoducto, no sé si me desvío mucho, pero me parece muy importante, porque ahora estamos hablando del tema del gasoducto, que nos va a permitir ahorrar divisas, y entonces es importante para sostener paz cambiaria, que es necesaria para todos, lo diga Massa, lo digamos nosotros, pero es necesaria para todos. Ahora, el gobierno que estatizó, que nacionalizó, no estatizó, que nacionalizó YPF, fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, como dijo Cristina, aunque no les guste, la cosa es así, no hay que, ah no, yo opino diferente, no, la cosa es así, el que nacionalizó YPF fue el gobierno de Cristina, y entonces, vaca muerta está siendo utilizada por el conjunto del pueblo argentino, es decir, por nosotros, a través del Estado, a través del gobierno. Si no, si no, sería siendo usada por unos vivos. Nosotros teníamos, como decía Cristina, ¿no? Tenemos vaca muerta, si no sería vaca viva, pero en realidad no porque la de vaca esté vivo, sino porque la utilizarían ellos, los vivos de siempre, los que nos saquearon el país, los que nos saquearon el país cuando privatizaron YPF, cuando privatizaron Aerolíneas, cuando nos privatizaron todas las empresas de servicios y retirando constantemente utilidades inventadas por parte de esas empresas extranjeras. Gus, ¿estás silenciado? Ah, me decías que estaba, me decías un tema de tiempo. Bueno, entonces, con estas cuestiones que me parece que son muy importantes, que tienen que ver con la cuestión cambiaria y con la cuestión de precios, hay sí una cuestión concreta, que es una ayuda adicional a los jubilados, por ahora que se está dictando. Es decir, en la movilidad jubilatoria, para quien no lo sabe, la movilidad jubilatoria es algo que creó el periodo kirchnerista, es decir, gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que fue generar un mecanismo de cálculo para aumentar los haberes jubilatorios más o menos en simultáneo con las paritarias, es decir, con los convenios colectivos de trabajo, para que siempre las jubilaciones, así como los salarios, le ganen a la inflación. Cosa que se dio siempre durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y bueno, y ahora todavía no se ha dado. Bueno, entonces, en la movilidad jubilatoria se ha ocurrido un aumento del 15,6% para diciembre, pero además van a recibir un extra, un bono de 10.000 pesos en diciembre, enero y febrero, que es sumado también al sueldo no complementario, al aguinaldo, llegarían a cobrar en un momento de la jubilación mínima 85.000 pesos. Ahora, ese 85.000 es contando el aguinaldo. Sin contar el aguinaldo, estaríamos en una jubilación mínima de 60.000 pesos. Lo cual, algunos cálculos dicen, yo no estoy de acuerdo con ese cálculo, hay que decirlo, hay que decir las dos cosas. Ciertos cálculos dicen, bueno, los aumentos de jubilaciones son del 107%, bueno, eso nominalmente es correcto. Ahora, la conclusión es, 6% de ganancia de poder adquisitivo, bueno, eso no es cierto porque va desfasado, ¿no? O sea, va corriendo temporalmente después del aumento de precios. Pero sin dudas que tanto el aumento del 15,6% de movilidad jubilatoria como los bonos de 10.000 pesos son importantes para darle oxígeno a sectores que han sido muy postergados en estos tiempos. Y con respecto a una cosita más que me parece importante, porque ellos, los neoliberales, vienen con este tema de que hay que achicar al Estado, siguen con eso, ¿no? Y amenazan, ¿no? Y aparte, bueno, está el Fondo Monetario Internacional, que es el poder directo del imperialismo colonialista anglosajón, que nos quiere a toda Latinoamérica dividida, partida, enfrentada, y para venir a robarnos de manera directa, bueno, ¿qué nos dicen que tenemos que ajustar? Bueno, si se ajusta, si se ajusta, se recorta el presupuesto de inversión social. Y si se corta el presupuesto de inversión social, baja la actividad, baja el empleo, y también baja la recaudación del Estado. Con lo cual, si baja la recaudación del Estado, el tema fiscal se empeora, no se mejora. La forma de mejorar el tema fiscal es aumentar la recaudación. ¿Y cómo se mejora la recaudación? Bueno, cobrándole a los sectores más ricos, no cobrándole a la pyme y al pequeño comerciante, cobrándole a los sectores más ricos, que eso es lo que venimos hablando siempre. Por ejemplo, las mineras, ¿no? Las mineras en Argentina se llevan todo pagando un 3%. Bolivia y Chile, que son dos países hermanos de la patria grande, cobran el 30%. Y esto lo tenemos que tener claro, porque ahora va a venir el tema del litio, que entre Bolivia, Chile y Argentina, en el triángulo del litio tenemos el 85% de las reservas mundiales. Entonces, ¿qué nos van a hacer? ¿Se nos van a llevar todo y nos van a dejar un 3%? ¿Y nos van a seguir saqueando más de 100.000 millones de dólares por año en el mar argentino? ¿Y nos van a seguir las corporaciones agroexportadoras? ¿Nos van a seguir sacando todos los productos, el trigo, el maíz, la carne, la soja, sin pagar retenciones y regalándoles un dólar más caro? Bueno, todo eso tiene que ser manejado de una manera más justa, más justa por parte de nosotros, el pueblo argentino, a través del Estado. Y entonces ahí están los dólares. ¿De cuánto plata estamos hablando? Me parece que sobran los dólares para asegurar el tema fiscal y el tema cambiario.